Siguiendo con la fiesta del libro Medellín 2021, le presentamos la historia de Moravia, una historia que se escribe día a día. Precisamente a tres minutos del Jardín Botánico, centro principal de esta fiesta del libro Medellín 2021, nos encontramos con Mónica Saldarriaga Ocampo, quien nos preparó el material, nos hizo un resumen de la historia de Moravia, un basurero que desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia se da a conocer la historia de este barrio Moravia, los momentos claves de su desarrollo, las preguntas que nos debemos hacer para construir entre todos un mejor futuro. Esta es una invitación a las comunidades educativas y juveniles de Moravia y la Comuna 4 de la Ciudad de Medellín para reconocer que somos parte de un todo, que esta ciudad se cuenta en barrios como el nuestro y que la vida en comunidad es posible con la ayuda mutua, la compasión y la acción cooperativa. Vamos entonces a la bienvenida a la historia del barrio, que es también tu propia historia narrada muchas veces. Vamos a 1950 a 1960. Somos de muchas partes, tierra de mar y de lluvia, donde lo que se siembra se recoge y luego se come. También se comparte el lugar donde el silvestre jaguar protege el bosque, la cordillera y el manglar. Nos fuimos de las que eran nuestras casas porque nos sacaron los hombres de guerra, se quedaron en nuestro territorio explotando la montaña y el río, ahuyentaron a los animales, prendieron sus máquinas, espantaron a los pájaros, despertaron a los insectos, achicaron con su pesado paso el movimiento animal y el crecimiento vegetal y por eso no pudimos volver. Cuando nos fuimos de nuestra tierra, buscamos un lugar para vivir, aunque fuera de otra manera y llegamos a una ciudad con forma de valle. Allí, al norte, junto al río Aburrá, nos quedamos. Juntamos tablones, plásticos y otros materiales que sobraban de las fábricas y con esto armamos nuestras casas. Dibujamos las primeras calles y nombramos cada lugar para sentirnos parte de este nuevo barrio. Trepamos escaleras, tiramos el varón a la terraza del vecino, que era también el cielo de la gloria. Jugamos con tapitas y pintamos la Navidad en la calle. Dijimos, convite, y llegaron todos los ladrillos, herramientas, también con papas y yucas para el sancocho. Un día, conocimos a los estudiantes, también a la iglesia misionera. Con ellos aprendimos de nuestra historia y conocimos nuestros derechos. A veces sacamos la bandera para defendernos de la bota pesada que todo lo arrasa. Nos gritaron, tuburianos, y nosotros nos hicimos movimiento. Somos los tuburianos que construyeron su hogar con latones, palos y cal. Primero fue el rancho de cartón y madera, luego la casa de concreto y la terraza. Ahora es nuestro hogar. Es el lugar por el que siempre luchamos. En 1970, 1980, primero estaba un recodo del río y después un morro de basura. Un día, la ciudad del progreso envió varios camiones dejando en nuestro barrio una montaña de basura a cielo abierto. Pero nosotros vimos allí una oportunidad. Encontramos alimentos buenos para comer, objetos para construir y para jugar, materiales para compartir. En el morro, que fue el nombre que le dimos a la montaña, también construimos casas. Y así, cada vez fuimos más hasta sobrepasar las dos mil viviendas. En 1980, 1990 fueron noches largas. En ocasiones, en medio de balas, esas que disparaban los hombres de guerra. Entonces corríamos a la casa de las vecinas, que eran las mamás de todos, y ellas se asomaban a la ventana a gritar. Aquí está Julie, en mi casa está Johnny, y es la mía, Alejandro. Y de esa manera, todas las mamás nos protegían y se sentían tranquilas, con el cuidado atento de la otra. En 1920, 2000, nos vimos. Nos vieron. Luego de muchos años de lucha. Moravia es reconocido como barrio de Medellín en 1993. Tratamos de poner fin a muchos de nuestros problemas, y como lo hemos hecho siempre, apostamos a la paz, la convivencia y el diálogo. Interesante historia de este barrio Moravia, que en 2000 a 2010 de nuevo todo cambió. Otras caras, nuevos silencios, hemos vivido noches y madrugadas donde el cielo se pintó de negro. El olor no despertaba, y luego el grito fuego e incendios se escuchaba. En esos momentos de angustia, salimos con baldes de agua a tratar de apagarlo. Extendimos nuestros lazos solidarios, largos y fuertes. Muchas personas se quedaron sin su hogar. Entonces nos organizamos. Dijimos nuevamente, convite, y cada uno aportó lo que tenía. Las mujeres, con su fortaleza, nos cuidaron y defendieron. Las bandas musicales, los grupos de teatro y de danza pintaron el barrio de colores y nuevas notas musicales. Los líderes barriales tejieron el hilo de la resistencia y la memoria. Nos sentamos en una mesa, dialogamos con otras personas de la ciudad, y acordamos una serie de sueños. Que logramos cumplir. Un centro cultural, una quebrada para caminar, un lugar para que las niñas y los niños aprendan del mundo. Pero algunos vecinos, algunas vecinas, se tuvieron que ir con sus balones, sus golosas y sus historias. Los lazos de amistad se rompieron y hoy, muchos viven lejos en la montaña del frente, en un lugar que se llama la Aurora. Los estreñamos mucho. Y ellos a nosotros, y por eso nos hacemos la visita para recordar y compartir. Nuestra Moravia sigue aquí. El Morro es un jardín donde muchas familias siguen buscando un lugar donde vivir, jugar y soñar. En Moravia, nuestras vidas se mezclan como el sancocho, los ingredientes, aunque todos somos distintos, encontramos en este barrio un espacio para la vida que apunta. De convites, celebraciones y conversaciones, seguimos construyendo. Y por eso te hablamos a ti, porque esta historia es parte de la tuya. Nuestro barrio tiene casi todas las palabras del amor. Amoravia. Y queremos mejorarlo con tu ayuda. Con la ayuda de todos. Nos ayudas a amar nuestro barrio. Nos ayudas a mejorarlo. Y aquí esta imagen preciosa. Agradecemos este interesantísimo material Moravia, una historia que se escribe día a día. Gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Comparte. Dale like. Para seguir haciendo videos como estos. El Insepulveda te acompañó. Te agradezco seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que los libros te educan. Hasta la próxima. ¡Gracias!